Hola mundo, hola gente, hola pipo, bienvenidos a la tercera parte de escapar del baño y estaba acá me sigue dando más de miedo. Vamos por una pista. Vamos a ir a todas las accesorias hacia abajo y ahora estamos por ahí. Hola, papeles psiquínicos. Ahí es un favor de un cliente de abajo, solo que al se ve. Por qué le doy, no sé. Oído de los clientes. Ahí, voy a tener así como una de las siguientes. No, 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 no. Ahí va, aquí va, aquí va, aquí va. Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Ah, pues no, a ver si no me利's the name. Sí, sirve. En ese sitio. No creo que fuera mal. Vale. Vale. ¡Muy bien! ¡Muy bien! El presente no puede deducir a vosotros. ¡Ana! ¡¿Esto es lo único que me va a decir?! ¡Aye, está como un niño en mi hermano, escuchado! ¡Muy bien! ¡Yo no quiero saberlo! ¡Es lo único que me voy a hacer, es lo único que me va a hacer, es lo único... ¡Risto, risto! ¡Risto, risto, risto! Y ahora, ya lo dices, qué chavos, con el guía de mi solicitud, de verdad. Muy bien. ¡Papá, ya esto fue! ¡El tercero de la película, pero ya, yo voy a dejar un final de la cosilla, pero... Bueno, recuerden lo que vimos nosotros. ¡Ee-e-e-e-e! En la primera parte, la gráfica, bueno. Bien. ¡Adiós!